Nacional España. La alegría de la Navidad surge de Dios y no del consumismo, dice obispo español. El obispo de Córdoba, España, Monseñor Demetrio Fernández, en su carta semanal ha explicado que la alegría del misterio de la Navidad no se trata del bullicio que se forma para provocar el consumo, sino de la alegría que brota de tener a Dios con nosotros, de estar en paz con él y con los hermanos. Nadie tiene mayor motivo para la alegría verdadera que el creyente, el que acoge a Jesús con todo el cariño de su corazón, precisa. Especialmente en este año de la misericordia, el obispo de Córdoba explica que Jesús viene para aliviar nuestros cansancios, para estimular nuestro deseo de evangelizar a todos, para repartir el perdón de Dios a raudales, a todo el que se acerque arrepentido. Por eso hace una llamada a la esperanza y a la conversión, ya que Jesús viene a cambiar y renovar todo, para acercarnos más a él y a los demás. Monseñor Fernández también anima en su carta a que el deseo de feliz Navidad, que se repite en estas fiestas sea una oración. Jesucristo viene como príncipe de la paz, con poder sanador para nuestros corazones rotos por el pecado y el egoísmo, apunta al prelado. El pesebre, dijo, está también para permitir que el Señor nos haga humildes y generosos y nos llene el corazón de inmensa alegría, como llenó el corazón de los pastores y de los magos, que le trajeron regalos. Por eso anima a acoger a Jesús, haciéndose pequeño y buscando el último puesto, que según afirma, son las actitudes que nos enseña la Navidad. El misterio de la encarnación, que es el punto central que se celebra en la Navidad, se hace especialmente presente en los pobres y necesitados de nuestro mundo. Con ellos, ha querido identificarse Jesús para reclamar de nosotros la compasión y la misericordia. El Hijo de Dios entró en la historia humana, no por el camino solemne de una victoria triunfal, sino por el camino de la humildad, que incluye pobreza, marginación y desprecio, anonimato y ocultamiento. Y por este camino quiere ser encontrado, resaltó.